No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad pero allí a tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí